Buenas intenciones, conciencia, tolerancia, amor Las plantas aportan un todo positivo, son los seres más evolucionados Basta no es solo re, es necesario recuperar un espacio para meditar y para contemplar Armonía con uno, con los demás y con el medio ambiente Hacer el bien armoniza, nos equilibra Por eso elegimos lo artesanal, orgánico y positivo